Cámara, graba. Secuencia 1, plano 1, toma la 3. Bueno, en realidad es lo mismo, pero bueno. ¡Acción! Pues nada, voy a presentarme. Mi nombre es Daniel Asensio, pero por favor, llámame Dani, a secas. Llevo viviendo unos 599.184.000 segundos y actualmente resido en un conjunto de edificios y de calles regidos por un ayuntamiento cuyas personas se dedican por lo general a actividades no agrícolas. Si tuviera que escoger tres palabras para definirme serían pensar, hipérbole y ahora. Mi alma es profundamente artística y si me preguntases cuáles son mis aficiones pues te diría que me gusta dibujar, estudiar, escribir, enseñar, leer, hablar, grabar, editar, explorar, descubrir, hacer ejercicio, jugar a videojuegos, enamorarme sin razón para luego caer en un pozo distópico lleno de frustración, ver anime, ver series, ver películas, comer pizza, viajar, la arquitectura, la escultura, la pintura, portaventura, Bruno Mars, Aria Star, Vegetta, María Antonieta, Velázquez, Descartes, Abraham Mateo, Francisco de Quevedo, Eva Luna, la cultura, Jimin, Sadie Singh, Sanderson, Aragón, Pennywise, Harry Styles, entre el clavel y la rosa, su majestad, Escoja. La vida tiene algo de contradictorio que la hace única y especial. Mientras que por un lado está dominada por un sinfín de incógnitas y peor aún sometida a las leyes de la naturaleza, es también capaz de generar un cúmulo de experiencias, de nociones que en definitiva nos conforman como personas y que aparte de enriquecernos culturalmente también nos hacen sentir. Por muy compleja o catastrófica que a veces sea la vida, es imposible no quererla. Yo vine a este mundo y no había pasado ni un solo segundo que yo ya estaba jugando con muñequitos en mi casa. Había algo en aquellos juegos, algo que solo los libros de Jerónimo Stilton me descubrieron, la imaginación. Esa maravillosa capacidad que tiene el ser humano para saltarse las normas y las leyes a placer, para poder jugar a ser dios, a crear sin límites. ¿Por qué limitarnos a una sola vida, a un solo mundo, si somos capaces de crear infinitos universos? Por eso me gustan tanto los libros, son capaces de contener microuniversos, de albergar vida. Pero cuidado, la imaginación y la fantasía pueden convertirse también en tus peores enemigos si no sabes cómo controlarlas, especialmente si eres una persona tímida, si tienes a pensar demasiado las cosas, como yo. Son armas de doble filo, porque aunque pueden hacerte sentir las mil maravillas, también pueden condenarte a la peor de las frustraciones. Solo la imaginación es capaz de crear a partir de una minucia una montaña gigantesca, ya sea para crear una historia de fantasía épica, ya sea para condenarte al llanto cuando quieres conocer a Sadie Sink y no puedes, porque no puedes. Pero bueno, ahí vamos. ¿Por qué te ríes? No, no, ha acabado ya. Venga, subo.